Este 20% incrementado no producía ningún ruido. Está hablando el Intendente Ibarra ante los concejales. Se acababa el... ¿Cómo se llama? Yo creo, Raúl, que lo más acertado sería... Yo voy a traer el presupuesto a los... Asumir el compromiso de discutir esto... Y lo analizamos globalmente. Y darte total libertad, digamos, obviamente, para discutir con los sindicatos el incremento salarial y con los congresos. Lo que pasa es que no pueden ir las dos cosas a la vez, porque si el presupuesto tarda un mes... Si el presupuesto tarda un mes a aprobar, no dispongo de una herramienta, o sea... A ver, un 20%... No, pero podés plantear un acuerdo paritario que sea ratificado por el Consejo Deliberante y no... Nosotros ya tenemos claro cuál es el compromiso. La voluntad está. La voluntad para los trabajadores y los tratatados. Pero hoy, a ver, para yo irme con la cosa clara. ¿No hay voluntad de aprobar el 20% sobre los parámetros que estamos dando de recobesión? Ese es el tema. En estas comisiones me parece que no, no estaría... Por eso sería importante volver a la comisión y discutir esto con una propuesta en serio, de compromiso, incluso la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria, si querés decir tanto los números, pero estar fuerte para la propuesta. Pido la palabra. Sí, el consejero del Cotec le había dado la palabra justamente a la conclusión. Dos o tres cosas, porque estamos discutiendo únicamente el incremento salarial. Y no se trata solamente del incremento salarial en este proyecto que nosotros enviamos. Cuando asumimos, el salario bruto de un trabajador de planta era de 6.000 pesos. En el 2016 pasó a ser 9.000 y pico de pesos. Y 12.000 pesos se pasó en el último incremento salarial. ¿Sigue siendo bajo? Sí, pero si ustedes evalúan el porcentaje, y lo que dice el concejal Marqués, del incremento de patente que tuvimos, fue mucho de ese dinero puesto ahí. Si lo llevamos a porcentaje, estamos hablando de un 57% de aumento a las categorías más bajas en dos años. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que comprar la ropa de los trabajadores ahora. O sea, esa ropa tiene un incremento también inflacionario, porque el presupuesto que tenemos es de un año y medio para atrás, porque nosotros lo hicimos en julio, agosto del 2016 y se presenta en octubre. Esa ropa que tenemos que comprar es con el mismo dinero que tenemos autorizado para tiempo para atrás. Lo que dice el concejal que se puede incrementar son herramientas que decide el equipo económico de cómo presentarlas al consejo. Y ya presentamos herramientas para recaudar más, como la impositiva que tampoco se trató, está frenada. Esto es culpa de todo, no es de lo que estoy diciendo al consejo, porque tenemos que tratar entre todos. Pero es una herramienta de recaudación que es de todos. Tenemos el... Nos aprobaron el aumento del módulo y estábamos recaudando más, y los números fueron presentados en la presentación que hizo el intendente el día de la apertura de sesiones, de cuánto estábamos recaudando de más. Están demostrados esos números. Tenemos el combustible que tuvo un aumento también. Si lo llevo a dos años para entrar, el combustible aumentó cerca de un 70%. Entonces, eso nosotros todos los días tenemos que comprar combustible, no esperar. Y estamos en marzo. Si yo espero a presentar un presupuesto nuevo para tratarlo, que no estoy en desacuerdo, mientras tanto hago esperar a todos. Hago esperar las paritarias, hago esperar la compra de ropa, hago esperar el... No, no tenemos. Podés trabajar con el presupuesto que ya tenía que robar. Cuando discutimos, no es para complejo. Ahora yo lo dejé de hablar. Cuando presentamos el presupuesto anterior que fue negociado y fue tratado con ustedes, y dialogado, y el Consejo pidió un incremento en su presupuesto y pasamos de un millón a casi tres millones de incremento, y que no significa, y lo saben muy bien, que esa plata esté, porque puede ser que la plata no esté. Que yo tenga una partida no significa que tenga la plata disponible en el banco, porque me puede bajar la recaudación y yo no la tengo a fin de año. Y por eso no cambia si yo te autorizo hoy el 20 en estas condiciones. Sí cambia, porque ustedes saben que la proyección y la pre-factibilidad que yo tengo que tener para llegar a fin de año, y saben muy bien que llegamos cortando clavos a diciembre, porque las partidas las teníamos casi al 100% ejecutadas, hicimos un trabajo con el equipo económico muy bueno para llegar en esa situación porque no podemos compensar en un artículo que había sido tratado con ustedes y que si iba a poner ese artículo para que compensemos partida y finalmente de buenas a primeras lo sacaron y nos quedamos sin ese artículo que no nos permite compensar partida, entonces estamos sin herramientas económicas para trabajar. No es que nos estamos quejando de lleno y los trabajadores vienen solamente. Ellos vienen porque la parte de ellos les interesa, obviamente, un incremento salarial, pero a nosotros nos interesa que estén las condiciones de seguridad, la ropa, que podamos tener los vehículos en condiciones. Entonces, no es un capricho que es el talito. Perdón, Ramírez, porque me tengo que retirar. Pero hay algo que quisiera que valoren, muchachos, porque las cosas no salen de magia. Para eso me votaron. Ustedes tienen un rol, yo tengo otro rol, ¿no es cierto? Yo soy el que ejecuta. ¿Por qué no valoran que en el día de ayer todos los empleados de la Municipalidad del Lagos Pueblo cobraron? En contrapartida con otros municipios o organismos del Estado que no pueden pagar. Que no van a aprovecharlo. Porque eso es de todas estas cosas que estamos haciendo y que les proponemos para privilegiar, sobre todo, al trabajador. No les podemos dar aumento. Pero en el día de ayer, la totalidad de los empleados municipales cobró. Y eso es algo que debería ser normal. Ahora, y también quiero decirles algo. Ustedes saben que acompañé a Mario Daznevi y a Compañe Versioni. Lo saben. Pero el año pasado y este año, y ya empezamos, tengo las escuelas, tengo los hospitales, que no tienen insumos para dar nada. Y todo eso está saliendo del bolsillo de la Municipalidad. Son cosas extras que estamos haciéndonos cargo nosotros. Porque a la persona que viene a pedir un pasaje para ir a Comodoro o una vianda o un remedio, le tengo que tratar de dar una respuesta. Si ustedes miran los números, los presupuestos se han incorporado con muchas de esas cosas. ¿No es cierto? Es una realidad. De hecho, la provincia ya anunció que se pagan tres veces. Nosotros, gracias a Dios, no. Y esos productos de cosas que se hacen, le hemos logrado juntar la cabeza a mucha gente, sin necesidad de juicio, porque el juicio no conduce a nada. El juicio, como es de impuesto, es ir a la casa a violentar a una persona. ¿A qué? ¿Qué le vas a embargar? Entonces, y así como por ahí pareciera ser que me enojo con usted algunas veces, también Valoro, lo de la moratoria fue excelente. Nos dio una herramienta que permitió negociar y se tradujo el número. Y esto es la proyección que les estamos diciendo. Es decir, darnos esa herramienta del 20% no genera ningún ruido ni trastorno político que fuera. Pero bueno, convengamos que el presupuesto, lo ideal hubiera sido que presentado el proyecto el 31 de octubre, el Consejo lo hubiera pasado a comisión. Y me hubieran permitido explicar todo esto que ahora me piden. Hubiéramos hecho eso, no estaríamos sentados hoy acá. Pero bueno, las cosas son así. Más explicaciones de ese 20 no le puedo dar. Es producto de una proyección de mayor incremento de lo que presumimos que va a ingresar. Ese es el tema. Y lo vamos a ir distribuyendo en partidas de las cuales una mayor parte irá a la partida de personal. ¿De acuerdo? Pero bueno, otra cosa no les puedo decir. Bien, gracias, señor Intendente. Bien, si algún concejal quiere hacer referencia más sobre el tema o damos lectura al proyecto de ordenanza municipal. No, señor Presidente, a ver. Yo he interpretado la necesidad de buscar una solución al incremento presupuestario. Y esto está clarísimo, ya que los niveles de inflación, incluso en los últimos meses, la verdad que han sido terribles. Y la necesidad de discutir pronto los trabajadores su recomposición salarial es una necesidad. También interpreto que la herramienta correcta y exacta para hacer esto debería ser la difusión del presupuesto 2018. Y en esto, por lo menos desde nuestra bancada, el compromiso serio para discutir nuevamente si el Ejecutivo envía rápidamente, ha expresado la voluntad, digamos, ha quedado acordado acá y ponernos a trabajar en toda esta semana en relación con ese punto. Pero, Alejandro, discúlame que te interrumpa. Por el otro lado... ¿El proyecto de ordenanza? Esto no, señor Presidente. Señor Presidente, por favor, si no, ya se terminó la hora de comisión. Me parece que interpreto la urgencia y la necesidad. Creo que es una búsqueda de una solución rápida la de este proyecto de ordenanza. Pero incluso, la verdad, si esto le da tranquilidad a los trabajadores, yo estaría dispuesto a acompañarlo, pero interpreto que no está la voluntad mayoritaria del Consejo, así que me parecería que lo más prudente sería tal vez pasarlo a comisión y, si es necesario, hacer una extraordinaria, tomarnos unos días, porque no tendría sentido que hoy salga negativo este proyecto y con esto generaríamos más dudas e incertezas. Digamos, hagamos una apuesta en serio al diálogo y aquello que ha expresado el Intendente y varios de los concejales, tomémoslo como un punto de partida para buscar una solución a esta problemática. Nada más, señor presidente. Bien, gracias, consejales. Bueno, en virtud de estas consideraciones, entonces, la moción sería, consejales, si entendí bien, dentro de esas declaraciones, mocionarlo para que el proyecto de ordenanza, en discusión en este momento, que es incrementar un 20% el cálculo de recursos del ejercicio fiscal de este año, mocionarlo para que vuelva a comisión. ¿Sí se entiende? Bien, tomo entonces la moción del concejal Márquez de que este proyecto de ordenanza, que tiene que ver con el incremento a partir de la vigencia del presente ordenanza, presupuesto de gastos y cálculos y recursos del 20%, sea pasado a comisión. Bien, someto a votación la moción del concejal. Afirmativo. Negativo por considerar que todas las dudas que había respecto del proyecto han sido saldadas, con lo cual mi voto es negativo para que pase a comisión. Afirmativo. 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 Afirmativo para que pase a la mesa de comisión. Bien, la fundamentación de mi voto en relación, creo que estamos en acuerdo en considerar algunas pautas, me parece que acá lo importante es justamente analizar un poquito más en profundidad y darles la herramienta al Ejecutivo, lo cual le está necesitando y a priori. Y si es necesario, dentro de la contemplación del trabajo legislativo en el cual nos vamos a convertir a trabajar, de tener una extraordinaria, creo que la situación lo va a meditar en esa situación. Así que mi voto es afirmativo para que vuelva a comisión. Gracias.